¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo de bailes que haga, Señor, ir a mi paso, el Espíritu Santo, Señor, ir a mi paso, el Espíritu Santo. Yo quiero hacer el paso para la honra del Señor, para la honra del Señor. Y así, y así, así se acaba el río, así, y así, así se acaba el río. Por el otro me quiso, pero que yo lo confirmó, por el otro me quiso, pero que yo lo confirmó. El poder se va de la mar, el poder se va de la mar, el poder se va de la mar, el poder se va de la mar y el Espíritu Santo. El poder se va de la mar, el poder se va de la mar y el Espíritu Santo. Para bajar la cabeza al diablo, se necesita el poder del Señor. Y para masacar en la cabezería no se necesita el poder de Dios, para masacar en la cabezería no se necesita el poder de Dios, para masacar en la cabezería no se necesita el poder de Dios, para masacar en la cabezería no se necesita el poder de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Te serviré, Señor, no por un día, y por una bendición, no por salud, te serviré, Señor, ¿por qué? Solo por amarte, solo por amarte, y por este asas, te serviré, Señor, ¿por qué tú me amaste? Porque tú me amaste, no mereces hacer, y siente, Señor, siente, Señor, Jesucristo es aquí. Y cada vez que se acerca, su presencia, y en mi ser, yo le puedo decir. Y vamos a decirlo con la última vez, siente el poder. Porque Jesucristo es aquí, y en mi ser, yo le puedo decir. En mi ser, yo le puedo decir. Gracias, gracias, Señor, gracias, 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 Espíritu Santo, gracias por dejarte sentir, Espíritu Santo, gracias, Maestro Redentor, gracias por esa fuerza, por el gozo. Señor amado, y en este otro tiempo, Dios mío, viene ese alimento, Dios Santo, oh Señor, que se haga tu voluntad, poniendo, Dios mío, ese carbón, Dios Santo, poniendo esa palabra, Señor amado, oh Dios, Señor, aleluya, pone, Dios Santo, esa autoridad, oh Dios Santo, que haiga, Dios mío, alimento, oh bendito Dios, conforme, Dios mío, la necesidad, que haiga, Dios Santo, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, esa cobertura, bendito Dios, de los pies hasta la cabeza, que haya, Dios mío, que haya, Dios mío, aleluya, en sus corazones dispuestos a aceptar tu palabra, limpia, Señor, nuestros oídos, limpia, Dios mío, aleluya. De este pueblo, Padre, que busca, Dios Santo, que necesitamos, Dios mío, aleluya, tú tienes poder, Dios Santo, tú has dado, Señor, la respuesta, tú has dado la fuerza hasta este momento, y tú seguirás, Dios mío, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, amado, así, Dios Santo, lo vamos a gozar, Dios mío, aleluya, adoramos tu nombre, adoramos tu presencia, Dios mío, porque tu pueblo, Dios Santo, bendito Dios, aleluya, clama, Dios mío, de esa misericordia. No queremos salir lo mismo, no queremos, Dios mío, salir lo mismo, como venimos, Dios Santo, Señor, queremos, Señor, amado, que seas tú, Dios mío, aleluya, el que escudriña, Dios mío, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu, el que conoce nuestros pensamientos. Si alguien, Dios mío, aleluya, venía, Dios mío, triste, oh, bendito Dios, y todavía no ha encontrado esa alegría, Padre, oh, bendito Dios, pero esto no ha terminado, esto todavía se empieza, aleluya, oh, bendito el Salvador Jesucristo, oh, porque hay un pueblo, aleluya, que sabe esperar la promesa, hay una iglesia que sabe adorar a ese Jesús que está esperando a esos adoradores, a ese Jesús que sabe, aleluya. Aleluya, bendito Dios, bendito Dios, Señor, la fuerza alcanzado, gracias a Jesús, gracias, Espíritu, gracias por cada uno de los hermanos que han tocado, que han cantado, Señor, usa a tu siervo nuestro pastor, Raúl, Dios mío, y aquellos oídores, aquellos que están, Dios mío, aleluya, que esa palabra llegue hasta donde va a ir, Dios mío, oh, Señor, agradecemos tu presencia, oh, bendito Dios, porque todavía hay un pueblo que está vivo Señor todavía hay una iglesia que está suspirando Jesús porque dice tu palabra Dios mío que en este tiempo Dios Santo se mirarán Dios mío los verdaderos adoradores aquellos que aleluya aquellos que vienen de su vida Señor ayúdanos gracias Señor amado Espíritu Santo Señor queda Dios mío gracias Señor gracias Jesús que bueno hermano alabarle al Señor Jesucristo que bueno hermano decirle al Señor cuanto necesitamos la presencia de Dios porque que tremendo hermano cuando estamos secos y no salen ni palabras no salen ni agradecimiento no salen hermano ni gratitud hermanos si el Señor los ha cuidado hasta este día si el Señor ha estado con nosotros hasta este día es que todavía los ama aleluya sino que el diablo quiere destruirlo el diablo quiere llevar hermano gloria a Dios a todo aquel hermano que está hermano sin Jesucristo pero todavía Jesucristo sigue calentando gloria a Dios a su pueblo gloria a Dios que hermoso estar hermano en la casa del Señor estos días hermanos yo sé hermanos que pasan muchas aflicciones muchos quizás han venido hermanos con enfermedades muchos han venido hermanos con dolores pero a pesar de ese dolor no lo detuvo a pesar de esa enfermedad no se quedó en casa tenía excusas como quedarse muchos se quedaron menos por algo de significante pero usted está aquí hermano aprovechemos sabe que cada tiempo que estamos hermanos en este lugar no es perdido no que se ha aprovechado el tiempo sé que viene la palabra hermanos en el cielo nuestro hermano pastor Raúl Velázquez que viene desde Virginia él se va a presentar este es un tiempo hermanos que lo va a presentar la congregación iglesia central que de donde nosotros también hermanos dependemos también de Jesucristo se queda en nuestras manos Raúl gloria al Señor con este tiempo maravilloso pongamos hermanos gloria de la canción quien vive quien vive Cristo vive el vive tan siempre yo le voy a pedir a parte de los de Uriere que pueden sentarse y hayan de sentarse gloria al Señor sentaditos eso lo sentí cuando estaba orando ya pasó el tiempo de que adentran hermanos aleluya sentaditos los Uriere escuchar palabras de Dios amén solo si ven que un niño malo de espíritu se levanta amén descansen paradito hermano no va a descansar descansen gloria a Jesús no quiero un buen viento aleluya gloria a Dios gloria al Señor gloria a Jesús yo bendiga a todos los que los están visitando cuantan la bienvenida por ahí la familia que hay por aquí que los están visitando venían unas niñas que también son usadas cantándole a Dios pero no pudieron prepararse para haberlas oído le ha que ver querido oírle usted aleluya mañana no sabemos si lo vamos a tener acá póngase de pie la familia aleluya aleluya ya está bien cuánto le han habido aquí la bendita la bendita la bendita la bendita bienvenida la bendita le adoran al Señor también y todos le adoramos con ese deseo irnos con Él amén por ahí está la hermana Jessica también aleluya póngase de pie la hermana Jessica ahora son mis hermanitas de Indianápolis vamos orando estamos orando porque la obra la lleva Dios no la lleva ninguno de nosotros porque el que levanta es Cristo Jesús amén yo siempre he dicho hermanos que me dejo guiar para el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo me mueve lo movemos para el Espíritu Santo y Dios empieza a abrir ¿sabe por qué? porque cuando Dios se deja allá por el Espíritu Santo y las cosas prevalecen maldito el nombre de Jesús a su nombre calino el Señor yo siento la gloria de Dios yo no sé si usted siente la presencia de Dios yo quiero hermanos que la iglesia central se ponga de pie por eso sentemos sus ideas porque quiero que estén de pie mire a la pueblo allá mire aquí en parte también mire es que no me dejan solo también andan conmigo siéntense y mandamos saludos hermanos a alguna familia digamos los músicos no vinieron todos porque estuvieron ahí hay algo y solo vinieron dos del grupo pero les mandamos saludos hermanos de ellos hermana Rita hermana Margarita mi hermano ay santo el poder de Dios es que está aquí y ellos los están pidiendo están allá viendo ese hermoso mundo que tenemos mi hermana hermita a mi hermano le mandamos saludos hermanos Reinaldo mi hermano José que ya venían casi de camino pero hay algo que los detienen pero allá están viéndolos también bendito en nombre de Jesús y también algunos devotimos que se quedaron que los están viendo hermanos cuantos levantan las manos y le dicen adelante hermano no creo que todos los devotimos aquí se han quedado parte pero ya se están gozando dice el hermano amén yo me gozo hermano porque cuando se comenzó la obra se comenzó con uno cuando Dios me llamó me llamó con uno y a mi digo yo soy el más chiquito de todos hermanos y porque me dicen que soy el líder de todo me siento el más pequeño y digo yo señor pues si tú quieres honrarme bendito Dios amén alabe de Dios por eso hermano porque Dios honra a los que le honra ¿sí o no? pongase de pie aleluya mandamos saludos a las amistades que los están escuchando les decimos que aquí hay un rebaño que está adorando a Dios y creemos que el señor Jesucristo está con nosotros a la filial de Huichete la visión del hermano mandó a decir a los hermanos de acá que no pudieron salir porque están pasando por ahí una premita pero los que buscamos a Dios ahí está Cristo Jesús para sacarnos adelante amén y mandaron a decir hermano Saúl y hermano Nelson que van a tratar de hacer un viaje aunque no se den esta fiesta pero van a prepararse para venirles a dar el apoyo y que vamos a dar por ellos hermano amigo el pastor de Huichete me llamó el que salió de ahí donde mi hermano amén búsquese Juan 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 capítulo 8 gloria a Dios versículo 36 búsquelo despacio no se fijen mis lentes 500 dólares me cuesta y a la salida se le cayó la pata a uno eso cuesta 500 dólares nosotros emitiendo ya le vamos a ir a poner la pata gloria a Dios como toma esta ley antes de ver le pusimos algo aleluya capítulo 8 lo tiene aleluya 836 lo tiene lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aleluya así que si el Hijo de las libertades seré verdaderamente libre libre nuevamente así que si el Hijo lo libertades seré verdaderamente libre díganlo usted libre siéntase gloria a Dios lucha gloria a Dios hay poder no quédale hermano de la Padre dígale 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 ¿de ver son libres? aleluya este es el tema ¿son libres? pero díganse hermano no le tenga miedo ¿de ver a ser libres? aleluya ¿sono libres o no? gloria a Dios pero no diga mentiras hermano porque aquí no se vale la mentira si usted no es libre esto es lo que es el calladito porque los libres hermano le adoran saltan y lanzan delante del Señor amable porque es libre mire una persona que es libre no anda poniendo excusas una persona que es libre hermano esa es libertada por la paga y yo voy a decir en esta noche que posiblemente hay algunos aquí que todavía no son libres pero alguien vino ahora y se llama Cristo le mostraré que vino aquí para libertarle y darle esa liberación gloria a Dios ¿sabía que hay uno que liberta? sí gloria a Dios ¿cómo se llama hermano? Cristo con lo que es fuerza ¿cómo se llama hermano? Cristo hermano los que son libres hermano ellos hermano en todos los casos los llaman oración ahí están los llaman ayuno ahí están los llaman al alabanza no dicen que no les llaman un privilegio ahí están levanta la mano porque son libres bendito y al contrario cuando los emitamos aún hay uno somos como cien y solo llegamos diez gloria a Dios gloria a Dios o sea que hay bastante que no están libres hay bastante que no están libres y mire hermano hay gente que todavía le falta ser libre porque hay gente que dice que se va con el Señor y está odiando a su hermana y si lo está odiando no se va cuenta que ven y se reconcilie y le diga yo quiero ser libre porque cuando usted se reconcilia usted queda libre y el Espíritu Santo empieza a usarlo aleluya listo Dios aleluya hay algunos aquí que veo que no le hablan al hermano si Dios le habla la gloria a Dios la palabra no regresa o así y si hay amigos aquí levanten la mano a los amigos bendito Dios ya entonces la palabra para el pueblo en esta noche se va a ir libre cuando quieren ser libres entonces para ser libres deben dejar lo que es de chambroso y que está hablando el hermano alabia Dios sabe por qué porque el que anda chimpiando ese no es libre anda un espíritu de chambre que si no sale ese espíritu la mamá no es libre a su nombre aleluya aleluya y dice yo soy libre y cuando le pregunta al pecador ¿cuántos se van con esto? todos todos se van pero todavía juegan pelota aleluya aleluya todavía bromean aleluya aleluya todavía se andan dando codazos por amistad aleluya aleluya el pecho del señor todavía hablan de uno del otro aleluya y hay rebeldía que dice yo yo hago lo que yo quiero si yo canto aquí yo voy a cantar y si quiere hacer las cosas él todavía no es libre necesita que doble rodilla y le diga al señor perdóname porque hay que respetar al liderazgo y canta me voy con él me voy con él y con gran raíz de amargura aleluya aleluya llanto alábele si le gusta aleluya y no es solo para usted porque la iglesia no es solo usted también para aquellas iglesias que los oyen que tienen sus equipos y están gritando dice los jóvenes de mi iglesia están ganando respeto al diablo los hijos de Dios oigo una cosa los hijos de Dios son santos le besan santo porque Jehová es santo a algunos no les gusta como yo les grito pero aleluya por ahí veo algunas que en el cumpleaños hay santo y cuando se para y se son santa o santo aleluya tengo la doctrina sólida cristo céntrico pero celebrando los cumpleaños hay uno que la cabeza le cortaron a alguno ahí por si se me quiera adelantar usaron el cumpleaños para llegar y mire que pusieron en el plato la cabeza y sobre que dice doctrina no hay otra doctrina sino que el centro señor Jesucristo y si usted predica señor Jesucristo respétenlo respétenlo porque Cristo es el tipo de ser respetado y a que no le guste tengo que decirle Cristo es celoso hermano Cristo es celoso y acá hay muchos que testellan y en la salidita ¿cómo está? aleluya le va a demandar mensajitos y hay algunos que están en la iglesia hermano están mandando mensajitos y aquí está la esposa ¿y a quién le mandarán? aleluya 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 a quién le mandan los enemigos están diciendo y ahora escuchen aquí está la esposa aquí ¿a quién le mandan? pregúntese pregúntese ¿a quién le? bendito Dios aquí a mi familia porque hay que investigar hay que investigar hermano pero sabe una de las cosas alguien vino a libertar a los enemigos y dijo que él los libertaba y cuando nosotros creíamos en él éramos verdaderamente libres y si nosotros somos verdaderamente libres es porque de veras nosotros no tenemos nada de clave Gonzalo alabado sea Dios ¿sabe por qué? porque nadie lo va a dar sacando cosas que no son aleluya aleluya ¿o creen que haya pastos? pero oigan una de las cosas hermano cuando Dios vino a libertar ¿sabe para qué lo libertó? para que de veras nosotros cambiemos que ya no seamos como éramos antes porque antes éramos malqueados amábamos contra el amigo granníamos y decíamos cosas pero ya el grito de sur somos otra cosa somos cambiados porque Cristo entró con su espíritu y los cambió donde está el Señor hay libertad y donde está el Espíritu hay libertad y los que le adoran le adoran en libertad busque conmigo hermano busque conmigo Juan ahí lo tengo atrás mire lo que dice Juan versículo 32 el mismo capítulo mire lo que dice y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre ¿cuánto le ha parecido la verdad? ¿por qué no es libre todavía? ¿por qué todavía tiene cositas que no los ha dejado? yo voy a decir una de las cosas como yo vengo ya son 32 años de venir luchando dentro de la iglesia he visto tantas cosas que hay cristianos que al frente da completamente que es alguien bien sano pero atrás lleva una lista de pecados y a muchos no les gusta este mensaje porque ahora ya no se predica el centro del Señor Jesucristo ahora lo que se está predicando solo son emociones y dinero pero yo siempre voy a decirles de todo este tiempo que estoy acá un día me dijo tres veces me habló el Señor en El Salvador primero en una campaña de ahí me llevaron de otro pastor me dijo el día que tú cambias la palabra que yo te falta en tus labios ese día voy a tratar contigo me llevaron para otra iglesia volvió y allá otro profeta me dijo ¿sabes qué? si cambias la palabra y no dices la verdad voy a tratar contigo salimos para otra iglesia el siguiente día lo mismo hermano me sale hasta que ya el último día yo tuve miedo y le dije Señor ¿qué está pasando? algo viene otro vaso se levantó y me dijo ¿sabes qué? si yo no percibo a mi pueblo nadie lo va a percibir mi pueblo lo voy a traer ¿sabes que Cristo viene a ser un pueblo? un pueblo que sea libre un pueblo que sea santo un pueblo que haya cambiado con un pueblo que no tenga manchas con un pueblo que no tenga ropa un pueblo que se cuelde para él el día que Dios me libertó hermano no fue fácil para mí porque yo quedé dañado había una una brujería que habían hecho conmigo pero sabe una de las cosas cuando usted llega a los pies del Señor Jesucristo no se le dificulta nada porque usted hace las cosas en serio y mira yo he visto en el caminar que hay hermanos que se le está diciendo que se presenta que se case y nunca lo hace y no lo estoy diciendo por lo que conozco estoy diciendo en general porque me están oyendo y cuando dicen yo me voy con él me voy pero no se van porque somos desobedientes con el Señor hay una de las cosas que en el Señor hay que hacerlas todas bien incorrectas porque el Señor no quiere las cosas incorrectas hermano el Señor quiere algo puro algo que de veramente vaga la pena no crea que uno hermano que tenga roditas se va a ir con el Señor no hermano el Señor quiere que de veramente nos haigamos entregados cuerpo y alma y espíritu y que el poder de Dios more en nuestra vida pero conozco muchos hogares que no quieren presentarse y yo no sé que espera el Señor va a venir y conozco muchos que los ha visto hermano celebrando después de un culto los ha visto celebrando con el puño de luces y vigila y cuando llega la iglesia parece que no pasó nada pero siempre Dios tiene que levantar hermano a alguien que le diga la verdad porque si usted lo está haciendo hermano yo no estoy diciendo que usted lo está haciendo pero si usted lo está haciendo no ha cambiado es necesario que venga de rodillas y le diga Señor perdóname ¿sabe por qué? porque Cristo quiere algo sano Cristo quiere algo que esté limpio Cristo quiere alguien que no tenga agua en su corazón si Dios le habla no puede decir amén pero si quiere alcalde gloria 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 Señor gloria a Dios gloria a Dios porque hay gente que está predicando y está predicando y está jodiendo al hermano gloria bendito Dios y para ofender tiene valor pero para llegar y decirle Dios le bendiga déme la mano perdóneme no tiene valor porque es la vergüenza que habló contra el hermano pero Cristo tiene poder para recibirte ahora y te levanta y le diga Señor yo quiero me considero contigo es esta gente que después de que ofende por no ver al enemigo se va por allá se esconde se aparta si llegan al mismo tiempo a la tienda se escapa rápido y cuando llegan a la iglesia saltan y tiemblan y creen que así se van a ir momento Dios no va a llevar a esa gente Dios viene a tener una iglesia poderosa una iglesia que tenga la unción de Dios una iglesia que haya sido cambiada la Biblia dice que hay que amar al que las aborrece si alguien nos ha ofendido ame a ese varón que no lo quiere perdonar no es así tú hay que hacerlo amén hermano amá a los que te aborrecen y bendecía a los que te maldicen aleluya y eso cuesta eso cuesta y sabes desde donde viene esto desde Adán y Eva desde ya viene hermano desde ya comenzó el pecado y viene arrastrando esa descendencia todo el que viene recibiendo a Cristo primero viene la excusa y aparece también que se escondió después del pecado se escondió Adán por eso que cuando usted tenga cuidado para pecar porque después va a estar se escondiendo porque le da pena acercarse al hermano que te ha ofendido y ahí todavía no hay libertad usted cuando es libre hermano mire a mí me ha tocado que pedir perdón a hermanas a niños hermanos a mí no me interesa yo lo que quiero es irme con el Señor y si yo le pregunto a usted yo me quiero ir con el Señor ¿sabe por qué? porque yo lo que quiero es que nadie me oveje lo que quiero es que todos nos vayamos con Cristo porque Cristo no vino para todos sino para mí Cristo vino para todos pero solo los que quieren que seamos ricos y me gozo hermanos ¿sabe por qué me gozo? porque aquellas personas que yo siempre les pedo perdón llegan y me abrazan a que quizás no me perdonaron pero me abrazan y uno se siente bien y dice me perdonó porque hay quien abraza y no perdona hay quien abraza y no perdona el perdón tiene que ser sincero darse el abrazo y darse un abrazo de verdad y pedirse perdón porque si no está esclavo del pecado está en el pecado y yo le voy a decir en este hermoso momento sabe una de las cosas y eso es lo que está perdiendo la iglesia porque por eso no se siente la gloria de Dios porque hay contiendas dentro de la iglesia uno habla del otro y el otro del otro y hasta mire hermano hay un solo problema y eso sabe que es lo que sucede el espíritu se contrista pero la Biblia dice no contristece el espíritu alabarle a Dios bendito el nombre de Jesús porque sabe una de las cosas cuando el espíritu se contrista la iglesia no siente la gloria de Dios pero el que está libre siempre es negocioso gloria a Dios usted ve como dentro el que ponía allá adelante del templo a pedir limón dice que danzando y dándole gloria y dándole gloria alabando a Dios ese hombre se iba agradecido ese hombre iba listo y con su cosito ya firme y usted también era así hermano yo nunca me hallaron nunca me hallaron tirado en la calle pero una vez por media hora que yo me levanté no me hallaron todo no voy a decir lo demás pero no me hallaron toda una desgracia en la calle porque era una multitud de gente que llegaban al negocio que yo tenía y yo allí mismo había quedado doblado al lado del molino y a las 4 de la mañana llegaban llegaban 200 almas a hacer masaje y todas las mujeres se habían parado y yo levanté la mano era de un bolo de borracho y todo lo que tenía pero levanté la mano y dije no me vieron ahora el hombre entiende hermano no media que no entiende usted entiende varón ahí dije yo nunca jamás me vuelve a pasar esto que darme emboscado la del molino y que me hayan las mujeres aquí y gracias a Dios no me hallaron y aquí hay algunos que les pasó algunas algunas cositas que ahora han de decir que es duro de lo que me escapé porque hubiera sido hubiera sido hubiera sido algo legítimo que toda la colonia lo hubiera sabido usted sabe que la colonia abunda los chavos como unos 2, 3, 4 que hayan sabe todo y por eso que cuando el Señor los llama hermano nosotros tenemos que ser diferentes porque posiblemente nosotros los escapamos que los mataran por alguien que echaron en el mundo y ya en la iglesia Cristo vino y nos lavó con la sangre preciosa que fue derramada y ahora somos libres y somos libres porque Cristo dio su vida y como Él dio su vida ahora licramos y cantamos y decimos Cristo en libertad bendito al nombre del Señor porque mire Él no sabe quién está aquí para los favoritos fumaba pega no, huelvía pega hacía chicha cocaína marihuana es que todo algunos le hacen una risada y ya saben lo que está haciendo y las hermanas le dan risa porque algunas también oigan, no, no pero ni los cabros hacen eso perdonen por la palabra pero ni los chanchos hacen eso oiga, venga, aleluya ¿ha visto algún chancho usted varón con un cigarro? no los monos sí porque hay plenos que se los ponen ¿ha visto usted en el ministerio algún perro que anda con un cigarro ahí? hermano mire por eso dice la palabra de Dios que el hombre es como el animal sin Cristo ahora no creo que sea como el animal y por eso dice cuídate mire yo antes estaba bien equivocado dice cuídate de la que duerme a la par de ti la de grado yo decía que era mi esposa y no cuando yo vengo a darme cuenta antes decía que era mi esposa no es esta cuídate de esta porque esta te pide todo lo que hacías antes cuídate porque te puede tirar de vuelta ya pero ahora ya Cristo vive y te libertó y como estamos libres somos libres y si somos libres ya no volvemos atrás gracias mire hermano de andar cuando mire lo digo porque lo he visto ya hace poco debe de andar y yendo donde lo enviten porque viene un amigo y lo invita allí va hasta cayéndose usted pero cuando viene el pastor lo invita a ayunar ay este pastor que se lo ayuno mire si usted se está metiendo hermano andar ahí con los amigos y vienen los amigos y se empieza a jugar con ellos ellos no lo van a respetar nosotros somos linaje sacerdotes de Dios somos salvos especiales olor gratos delante de la presencia de Dios no hay nadie que se puede igualar a nosotros nosotros somos libres donde la especial delante de Dios y Dios nos ha hecho libres pero nosotros mismos nos damos a la derrota ay que debe donde hablo lo estoy oyendo y dice hasta ya lo tengo corta ya lo tengo para derrotar lo busque conmigo ahí es mis hermanos ministros hermano romano capítulo 8 versículo 2 hermano ayúdeme y los hermanos a mi me gusta que usted lea porque algunos predicadores lo que dicen cierre su biblia se creen grandes que saben lo todo pero yo quiero que se den cuenta de lo que le estoy iniciando romano 8 dice la palabra de Dios morando al Padre al Hijo y al Santo Espíritu amén dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte 8 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y me ha libertado el único que puede libertar el hombre sea así así dice no suficiente con que yo voy a la iglesia un momento usted tiene que ver que Dios lo cambió usted tiene que estar seguro que Dios lo cambió hermano usted tiene que estar seguro hermano que ya cambio ya está y que Cristo ya entró en su vida y el que está tratando cambiándole la vida es el Cristo Jesús y que ya no tiene que haber ninguno si antes era mujerero ya no tiene que andar viendo los carros que hasta el campo ha chocado usted tiene que ver su esposa a rabia a Dios y si antes hermano era hermano que le gustaban los hombres hoy tiene que cambiar porque ahora ya está en la mano de Cristo a rabia a Jesús en el nombre poderoso porque ahora está en la mano del Señor tiene que haber un cambio eso es lo que significa libertad llame libre llame feliz gloria a Dios no es que yo le hago bien enojado gloria llegan a la iglesia como que como que le tienen una gran feliz serio dice eso por mi lo está diciendo ni lo conoce ni que era el predicador gloria al Señor atrás de mi me dice están llorando tres ahí llegan los que lloran y si caen llorando pues llévalos al hospital pero yo no detengo la palabra después cuando he terminado la palabra han llegado y me he dicho y quiero que le contó lo que usted todo me lo dijo el Espíritu le habló porque la palabra jamás va a regresar vacía la palabra siempre va a ser su efecto posiblemente aquí ande odiando algunos hermanos pero ahora está viniendo la palabra para que usted levante la mano y diga verdaderamente Dios me está haciendo reconocer porque mi hermano no sabe pero la palabra sí sabe y es que verdaderamente es libre hermano el que está libre no cate a nadie hermano le puede sentir mal se sienta libre porque está libre en todo ¿a cuánto le gusta hacer mis charlas? si me lo encuentro en la Biblia yo pongo a la iglesia a hacer mis charlas todos los que van a desembarazar levanten la mano y te lo voy a llevar y ahí aparecen al puño los reganos allá y en la muestrita que ni puede caminar allá ¿a dónde está eso en la Biblia? ¡Eleluya! mi mamá tuvo 11 hijos y nunca recuerdo que bueno que estaba chiquito cuando murió pero antes no se veía eso y de americanos que somos hermanos porque eso de aquí lo han arreglado y venimos nosotros y toda la basura de este país la ganamos también toda la basura y ahí hermano ahí hay ahí la basura con la iglesia y no lo diga que es normal hasta la iglesia está metida en eso ¡Eleluya! ¡Eleluya! déjame que voy viendo en serio pero es verdad ¡Eleluya! la iglesia está metida en las cosas de aquí metida en las cosas hermanos que a Dios no le agradan y cuando viene ya hablaba a Dios como que nada pasó y la Biblia dice que este es el lugar santo y aquí es el lugar santísimo y los ministros saben que yo les digo que si están enojados que no entren al ministerio y les digo también que si han peleado con la esposa que vayan y se reconcilien y que se queden afuera porque ese lugar es santo y yo creo que no lo que lo digo lo digo a quien le quiera y así no ando buscando mensajes y siempre me llaman hasta he perdido las llamadas tenía que estar en YouTube y el 15 ahora oye aquí tengo que estar predicando en otro lugar pero saben de las cosas yo no ando allí porque tengo un problema hermanos que me están llamando y llamando porque yo no le di mensaje y ni conozco a las personas yo no pongo esas llamadas porque saben que nosotros no vamos a traer gente a la iglesia que anda en pecado que no la conocemos a nadie a Dios y le refiere a Dios aquí tenemos predicadores aquí tenemos predicadores a veces traemos gente hermanos que las conoce y viene a hacer cosas y destruidas aparecen las iglesias miren nosotros ya tenemos tiempo hermanos Felipe no trae a nadie mejor al hermano oídos hemos tenido ahí porque ahora andan a un puño de mañosos hermanos aún y si usted lo busca y lo va a encontrar en capítulo 24 de Mateo cuidado de los falsos que ya andan a un puño de falsos que solo lo van haciendo por dinero eso todavía necesita que vengan aquí y que hagamos oración de libertad porque esos no son libres esos se han gastado por el amor al dinero pero aquí nadie ha venido y ha caminado tanto y ha venido ahí rendido pero ha venido por adorar a Dios por glorificar a Dios usted no pide porque los hermanos lo reciben que los hermanos reciben como que somos alguien grande y Dios es mentira hermanos hermanos reciben como grandes personajes pero suprima de las cosas este pueblo viene con ideas que adorar a Dios este pueblo viene con ideas que adorar a Dios y yo abrazo a Dios porque hasta este día yo digo pues si hasta este día me has ayudado y me has sacado adelante y no y así que estoy en victoria hermano yo no sé si usted está en victoria o no levante la mano los que están en victoria que bonito casi todos pero algunos que quedaron pasan aquí y después van a hacer un oración y todos los que están en victoria vamos a orar por ahí amén y decimos porque en la área hay tanto y a uno no le gusta que yo diga esto pero yo le digo en la área comenzando desde Goch aquí hermano hay iglesias que están haciendo equipos y te sienten tan seguros cuando usted se acerca a ellos y le dice y usted como está nada más que yo estoy bien yo me voy con Cristo más seguro que usted está más seguro que usted hermano porque a usted le falta decir que me voy con Cristo pero esa gente viene de jugar pelota y cuando usted le pregunta se va con Cristo amén y usted cuando le pregunta amén y nosotros que estamos llenos del poder del Espíritu Santo a veces estamos lástima hermano a veces a veces estamos en tristeza hermano porque toda esa gente estaba enlizando en el guaro y estaba practicando con una parejita bueno un poco me dejaron algo cerrado porque me dijo yo creo que el mismo Dios que tú adoras adoro a yo le dije con todas las piernas pero no se había identificado todavía y le digo yo pero te quiero llevar a la iglesia el sábado y el domingo no me dijo no tengo necesidad de ir porque ya voy a la católica y le dije yo pero usted sabe le dije yo que mi deber es hablar de la palabra el señor él me dijo no necesito entonces le dije yo pues está bien pero tú me dijiste una cosa pues él me dijo yo creo que al mismo Dios adoramos y él va a ver las obras entonces si tú me respondiste es mal y yo solamente estoy te presentando a Cristo y le digo yo si me digo porque la gente no quiere la gente está atada la gente cree que así haciendo todo lo que está haciendo se va con Cristo no hermano es necesario que haya un cambio es necesario que usted le dé vuelta su mente y diga que es lo que me está estorbando porque hay gente hermano que se cree que va a ir con el señor y está poniendo en mal a los hermanos y la Biblia dice hay de aquel que habla falso de uno de mis pequeños y él dice bendecidos a aquellos que le dieron un trayecto de agua como que a mí lo hicieron voy a caer el señor estuve preso y no me fuiste a saber estuve enfermo no fuiste mire nosotros nosotros hermanos decimos nosotros que decimos que buscamos de Dios y que es una iglesia supuestamente supuestamente sin ir pero nos falta mucha hay alguno aquí que está yendo a la casa comenzando con el hermano Raúl hermano hay alguno aquí que está yendo al hospital hemos ido a un hospital para enfermos de esta pandemia pero de que hemos ido a decir yo soy cristiano yo hubiera predicar mire en Arlen hay un hospital hermano que es grandísimo hospital si usted va a verlo está así lleno de cáncer y lo más tremendo que ya es el lugar donde ya van de paso allí murió mi hermano habían como 300 allí en ese hospital y cuando se les va la la droga que les ponen todos al mismo tiempo se quejan unos gritos porque ya solamente están muy fuertes y es todo lo de adentro que lo convocan y esa gente necesita una palabra porque todo esto de aquí está vivo y sabe que es lo que hacemos cantamos gritamos alabamos a Dios y hay gente que todavía no es libre hay gente que necesita una palabra de Dios y de eso debemos de estar y conocer que Cristo viene y no ha venido pero todavía le faltan unos que los tienen que levantar y quien los tiene que buscar es la iglesia alabe a Dios hermano la iglesia tiene que buscarlos y mire hermano hoy ya no hay programas antes había programas porque todos los programas que había ya no existen estoy hablando de Peñiz y Guache y allí se había hermano como a las nueve de la noche la llamazón de los que están presos ¿alguno de aquí ha estado preso? ay Álvaro ¿verdad que no es fácil estar ahí? ¿verdad que allí sí necesita que alguien lo visite? y allí no llegamos y aún así le servimos a Dios no le damos la libertad de espíritu no mostramos que somos libres y Dios lo llamó para que fuéramos libres y el que es libre se mueve yo tengo un sobrino hermano que me dejó admirado porque no le visitó pero me dejó admirado porque vino desde Houston y sabe con qué intención vino a predicar allá a la y aquí tiene familia y dice que a mí no me interesa que me hagas yo soy libre y ahí anda con su un soparando y con su parlante pero no lo miraban en el Salvador no sé si usted lo vio en los buses hermano aquí casi lo sé son poquitos los que se miran que ya se ha perdido eso no hay hombre valiente o no vemos hombres valientes amén hermano pero cuando usted nosotros somos libres y cualquier cosa del Señor lo sirve hacer lo del Señor yo olvido a estos varones por el trabajazo que han hecho aquí porque un día los libertó y les llegó a Dios a darle este lugar y ellos con libertad trabajaron quizá la iglesia central no tenía la capacidad para dar el apoyo pero nada más que sean pacientes porque la paciencia es la que la que maneja a cada uno de nosotros el hombre o la hembra que tiene paciencia tiene la oportunidad porque Dios no todo el tiempo no va a tener lo mismo viene Dios y recompensa él viene con recompensa hermano para recompensar a cada uno con según sea su sobra es verdaderamente libre usted hermano es verdaderamente libre está segura hermano es verdaderamente libre hay libertad y si no pues hermano va a haber la oportunidad de oración a veces andamos cargando la carga y ahí la andamos y nos gusta andar y nada hermano nos da el corazón de ver si somos libres y cargamos esa carga y esa carga y esa carga y nunca lo esperamos pero cuando ya venimos y hacemos lo que Dios quiere viene el Espíritu Santo y los cubre y empezamos a ser libres al agua que nombre a Dios hermano que lindo es ser libre que precioso es ser libre que hermoso es gritar por seguridad que hermoso es sentirse sin ningún error que hermoso es sentirse que todos a todos los aman que hermoso es sentirse que todos lo aman a uno pero que a Belize andando hoy allí hermano que todos dando un abrazo los hermanos de vueltas y los hermanos de la hija de mi hija cada rato me ven y los regalos pero ahí me están van a brotar yo venía a todos los jóvenes y todos los hermanos hermano me quieren a mí también no solo a usted hermano mi hija no se vayan a ver que Dios también me quieren a mí yo lo quiero también un varón de allá hasta que escuchen me lo llevé un niño pofito lo sentí no digo Dios porque no también porque hay un amor busqué el más sequito para avanzar porque hay un amor hay una armonilla hay algo ¿por qué? porque somos libres hermano el que es libre anda gozo el que es libre glorifica a Dios el que es libre adora a Dios el que es libre brinda solta el que es libre pierde actualidad el que es libre grita el que es libre siempre adora a Dios el que no anda libre y lo manda con algo se le echa de ver de lejos amén hermano gloria al Señor este mensaje Dios me lo dio no crea que yo lo busqué él me lo dio porque posiblemente hay algunos aquí quedan dos libres dicen que son libres y les faltan todos la libertad completamente cuando usted es libre hermano no haga lo que quiera bueno pero usted no lo muestra porque si es que están lejos son 12 horas más que yo me he dormido dos veces sin manejar nunca me había dormido y yo andé no aguanté le digo mi hermanito venía ayudando déjale usted porque yo no y como que hacen algo allí para que suene cuando uno va durmiendo eso me recordó una grada y venía manejando de día pero que también venía pensando que hay dos trabajos que yo tengo un accidente junto con mi esposa y a mi esposa la hayan sin ningún resuelto y yo salgo del carro y el hermano que los halla me abraza y después me da el trabajo a mi que largo mi troca y me monto sobre unos árboles y quedo para caer a un y yo digo una de las cosas si el diablo ha querido derrotarme pero no puede derrotarme y no podrá porque el que me libertó a mi tiene el poder el que lo libertó usted tiene el poder y ese sería el capítulo de la carne ese es imparto el diablo puede tenerlo avergonzado y asustado pero no puede Cristo tiene el poder en los cielos y abajo a la tierra Él te saca en victoria por grande que sea no problema te va a sacar pero hay una de las cosas que yo voy a decirle Dios avisa también y sabe por qué avisa para que ores si no ora después viene y tiene problema pero Él avisa para que oremos y yo me he metido en oración y ahí venía durmiendo y que ya no era dormido y me dijeron pegando a la hora y cuando me ha pasado eso un espíritu que se me quedó dejado para acá para dormirme dos veces y en manejar pero allí venía Dios ahí venía el ángel de Jehová fue un dado y sabía la victoria que tenemos aquí ¿cuántos están en victoria hermanos? miren la victoria es que estemos juntos la victoria es que ganamos las palabras la victoria es que Dios tiene derrotado o inserolible si usted venía enfermo o ahí se va sano la victoria es que algo va a hacer el Señor ahora ¿usted no quiere ver milagros? ¿por las hermanas quieren ver milagros? sí yo quiero ver milagros hay un milagro que Dios va a hacer aquí ¿cuántos lo quieren ver? ver hay un varón aquí que no ha dormido cuatro meses y estamos orando por él y nada más ha sentido aline y la visión es que hay que es un espíritu de tormento que tiene aquí y ya vieron el espíritu la otra visión es que sale una tortuga desde aquí de la mente el aviso ha dado que son espíritus pero ¿cómo salen los espíritus hermanos? el nombre de Jesús ¿y qué más? ayuno y ayuno ayuno y ayuno oración y ayuno dice así dice la palabra porque si la dice al revés del otro le dice al revés la dijiste sí él está atento más que usted y dice con ayuno y oración no es así dice oración y ayuno después la oración y después la ayuno hay que tener cuidado en eso porque puede caer en el lazo de que el otro dice ya no lo dijo bien pero sale con oración y ayuno y yo creo que este pueblo ayuno ya me quedaron bien las hermanas ayuno dos veces a la semana no pregunto porque me van a asustar pero este pueblo ayuno yo quisiera tener un local acá para venirme de la racita o no que nadie está me gusta enterarme por tres días cuatro días solito si no me ponen porque eso es bonito cuando usted termina la gloria de Dios lo van a remontar la libertad total ¿cuántos han hecho tres ayuntos sin probar nada? dos tres aquí diga la verdad no hermano Felipe porque yo no el testigo ¿cuántos han hecho cinco? ah si no han hecho tres ¿cómo van a decir? pero en serio hermano ¿cuántos han hecho dos sin probar nada? dos ¿cuántos han hecho mi hermano? dos tres cuatro sí y los demás bueno la hamburguesa por la hora hermano ¿cuántos han hecho cinco probar nada? la hermana ha hecho tres y las demás dos tres yo sé que hay algunas que no me quieren decir y lo han hecho pues está bien voy a respetar pero ¿cómo vamos a echar hermano fuera de un demonio si no hay una ¿qué dice? hágase la pregunta ¿cómo se va a echar fuera un espíritu que te ha tormentado? ¿y sabe que le dijo a este varón? según la visión que era un espíritu de tormento este hombre no duerme sentí una gran tristeza cuando lo hallé orando llorando porque parecía que era mí yo voy a terminar aquí y le voy a invitar que pase aquí él quiere ser libre dice a los jovencitos ¿no parece que fuera su hermano? ¿no parece que fuera su hijo? ¿y le da que a los hijos se quieren? entonces ¿cuántos ellos no pasé porque este hombre se hagan cuatro meses sin dormir todos los días la primera que iba se durmió él dice se dormía un platito él porque da por consolarme mi hermana pero no él dice la verdad ¿pero cuántos creen que hoy después de ir libre? ¿se sienten seguros? ¿cuántos creen que no pueden libertar ahora? ¡ay, sí! ¡ay, sí! ¡ay, sí! gloria a Dios a jóvenes pero ahí están las esposas las esposas tiernas de Don Jesús me piden ayuno pónganse de pie a la esposa allá está mire hermano vamos a entrar en oración por él una oración de poder por él y si hay alguien más aquí hay muchas personas que reciben visión piden de la visión a Dios y déla también lo que usted va a ver gloria a Dios hermano sea el que se maquiar de más de una oración lo que pasa es el Señor hermano queremos ver una oración queremos llevarlo libre ¿cuánto quieren llevar libre este bar que duerma toda la noche él hasta su trabajo no puede decir dice que solo que lo asistió fue a dejar a su esposa al trabajo y cuando venía en el trabajo dice que no lo asistió pero él tiene que ser libre de ese espíritu él tiene que ser libre las hermanas que son aquellas hermanas que son expresadas de parte de Dios acerquen hermanos no tengan miedo aleluya aleluya va llorando ni acerquen no vaya del canto usted ama ese valor es parte de su jardín aleluya aleluya vamos hermano vamos vamos hermano vamos hermano una oración una oración porque queremos verlo libre queremos verlo libre queremos verlo libre queremos verlo libre en el nombre de Jesús hermano hermano la autoridad de Dios necesitamos poder de Dios usted sabe cómo está hermano en el nombre de Jesús tenemos que verlo libre tenemos que verlo libre en el nombre de Jesús si usted tiene autoridad y si antes de poner la mano no dude en ponerla porque Dios puede utilizarla ay santo yo solo prometí que hoy después del mensaje vamos a hacer una oración por él de liberación los demonios no resisten la autoridad que usted ha recibido hermano ministro en el nombre de Jesús 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 tú veniste a la libertad tú veniste a la libertad la libertad la tienes tú tú veniste a la libertad se lo aseguro que hasta Mérida me va a ir a certificar tengo que agradecer a este varón él me ha dicho que el día que el Señor lo sabe, va a gritar pues se incluyo lo que es cuando se sienta libre porque hay una ansiedad y aflicción que entra y ha ido al hospital y no le encuentran nada pero Cristo sí tiene poder para encontrarlo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús atamos lo que nos sirva y estamos muertos en el nombre de Jesús espíritu inmundo espíritu de tormento lo que aceptamos muertos en el nombre de Jesús ay santo tiene que ser libre hermano Dios tiene que mostrarle una visión a usted donde nos va a confirmar la libertad de este varón en el nombre de Jesús ay santo Dios lo que tiene en eso lo está a su pueblo y por eso tiene unido a su pueblo aquí Él pone a su pueblo a clamar bendito el nombre de Jesús autoridad de Dios hermano que se ha autorizado de parte de Dios es que no yo le voy a decir el Dios que nosotros adoramos ese Dios tiene poder y tiene autoridad y Él vino a libertar a los oprimidos Él vino a pregonar libertad a los presos Él vino a pregonar libertad a los que están descaídos Él vino a levantar el ánimo al que no puede ay santo Él vino a dejar libre Él vino a libertad Él está aquí y Samay alaba ay santo y la vaso que va a vais ay se veis y ramando leve y quimánse ay ramazo leve y bebe ay santa santo ¡Goloria a Jesús! ¡Goloria a Jesús! ¡O Dios mío en el nombre de Jesús! ¡Goloria a Jesús! ¡Goloria a Jesús!